Muchas gracias por la invitación. Muy entretenido poder conversar de física. Ahí está el título. Este es un cálculo que está en el contexto de correcciones cuánticas, un cálculo clásico, o sea, uno hace un cálculo clásico primero, y luego le incorporo a las correcciones cuánticas y voy a tratar de motivar por qué en este cálculo particular encontrar las correcciones cuánticas no es solo, es como ver el orden de H barras y el número, cuánto cambió el número, sino que hay un problema conceptual que fue lo que me motivó a mí en particular a enfrentar este problema, un problema conceptual bien interesante, de enfrentar las correcciones cuánticas porque hay una razón que, bueno, voy a explicar más adelante. Primero, yo nada, estos trabajos en progreso, no hay un paper todavía, así que les pido confidencialidad, no le cuenten a nadie, lo llevan a escuchar allí. Segundo, muy importante, trabajo hecho en colaboración con dos estudiantes míos, Iván Muñoz y Ernesto Bianchi, un estudiante de doctorado y otro de magíster, y con Costa Escenderis, que está en Inglaterra, en Southampton. Y quiero también a la pasada agradecer a Alberto Saray y Glenn Barnish y a Esteban Tyson por montones de correspondencia y ayuda. Este es un tema, teoría cuántica de campo, que yo creo que muchos de ustedes saben que no es mi tema principal, ni mucho menos, así que me he tenido que ir apoyando, en particular yo, bueno, es un trabajo de colaboración, pero yo en particular he tenido que escribirle pidiendo auxilio varias veces a varios colegas en varios de los temas. El menú, una motivación rápida, holografía y agujeros negros, un poco de dónde viene todo esto, una introducción rápida, de un slide a la correspondencia de SCPT, y cuál es el aspecto y quién me va a interesar a mí de la correspondencia de SCPT. Rápidamente mencionarles el asunto de los correladores, mecánica estadística, y luego el cálculo propiamente tal que vamos a hacer. Entonces la motivación viene aquí, en esta audiencia, la verdad que este slide no es necesario, pero la motivación principal viene del cálculo de la entropía de un agujero negro, que es proporcional al área. O sea, hay dos cosas allí fundamentales. Uno, que es proporcional al área y no al volumen. Yo no he pensado que la entropía debería medir el volumen de un gas, no el área que lo contiene. Y lo segundo, que es enorme. O sea, ahí yo me entretuve poniéndole los órdenes de magnitud, para un agujero negro de un metro, la entropía es día a la 46. Jules partió por Kelvin, que es una entropía enorme para un objeto de ese tamaño. Pensando en el equivalente a un gas ideal, que sería del orden de uno. Hay más de 40 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, bueno, eso es una historia bien conocida por todos. Pero acá lo más relevante para mí es el hecho de que la entropía es proporcional al área y no al volumen. Esta es la famosa foto de un agujero negro en el centro. No es exactamente el agujero negro completo, pero uno se puede imaginar cómo ahí está este objeto. Y entonces el hecho de que la entropía sea proporcional al área y no al volumen llevó, hace mucho tiempo atrás, a Toff y Suskin, y después hubo todo un desarrollo de lo que se llama el principio holográfico, es que en un agujero negro la física en el volumen está contenida, de alguna manera, en el área que lo contiene. Y es como una holografía. Una holografía tiene la gracia que uno proyecta una imagen hacia una superficie, pero sin perder información de lo que hay en el volumen. O sea, uno logra contener toda la información de volumen, plasmarla en un plano, o en el borde, en este caso. Eso fue llamado al principio holográfico, se desarrolló mucho. Y luego vino la conjetura de CFT, que da una versión concreta de esto, bien específica, que fue elaborada por Maldacena, pero el paper de Maldacena no lo entiende nadie, bueno, por lo menos yo no lo entiendo, el paper que se entiende, el paper de Witten, que vino seis semanas después, muy en el estilo Witten, y un paper increíble que escribió, en que le enseñó a todo el mundo a cómo entender y qué significa la conjetura de CFT. Por eso yo los pongo ahí como al mismo orden, porque la verdad es que realmente el paper de Witten es el que uno va recursivamente al pasado, yo lo vuelvo a leer, lo leo y lo leo, y voy aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Lo que Maldacena, digamos, lo llamo Maldacena-Witten, la conjetura es de Maldacena, pero Witten lo voy a incluir en el nombre ahí, dice que cualquier perturbación en un volumen tiene una correspondencia con un operador en el borde. Y esa es la versión que yo voy a usar, y vamos a entrar a los detalles. La conjetura misma es una conjetura mucho más compleja, dice que es una teoría cuerda, es un espacio que un volumen, un espacio anti-Sitter, Cruz S5, es dual y equivalente, dual porque es el strong wake, o sea, lo que es fuertemente acoplado en un lado es débilmente acoplado en el otro, por eso se usa la palabra dual más que equivalente, pero son equivalentes a una teoría con cuatro supersimetrías de Young Mills en el borde del espacio. Este monito lo hizo Escher, y aparentemente lo hizo motivado por el espacio hiperbólico, aquí el espacio anti-Sitter. La idea del mono es que los pescados que se ven ahí todos tienen el mismo área, pese a que cuando uno se está acercando al borde, se ven más chicos, pero como hay curvatura, en realidad, todos tienen exactamente el mismo área. Y a mí lo que me gusta, bueno, el bonito de ese mono es que, de alguna manera cuando uno se está acercando al borde, la riqueza no se pierde, se mantiene, el número de la libertad, digamos, permanece constante, porque pese a que los pescados se van siendo más chicos, los defectos de curvatura siguen teniendo exactamente el mismo área. Bueno, rápidamente, anti-Sitter, ¿qué es lo que es ADS-CFT? Anti-Sitter, el espacio anti-Sitter, lo que uno va a hacer es considerar un hamiltoniano particular sobre este espacio, que voy a llamar el hamiltoniano ADS, el borde ADS tiene una dimensión menos, porque es su borde, por supuesto, y es plano, o sea, uno puede ponerle un borde plano a anti-Sitter, y el lado CFT, CFT significa conforme a field theory, lo que uno va a hacer es considerar un hamiltoniano, en una teoría conforme, y esta teoría vive en el borde de ADS, entonces vive en una dimensión menor. Y aquí poner énfasis en que el hamiltoniano ADS no tiene absolutamente nada que ver con el hamiltoniano que voy a poner al lado CFT, son muy, muy distintos, pese a si, Maldacena tuvo esta genialidad, por un argumento realmente impresionante, de hacer la conjetura de que en realidad los dos son exactamente iguales, las dos teorías son iguales, son equivalentes, todo lo que uno puede aprender de uno, de una, está contenida en el otro. Eso es lo que, digamos, que al principio lo trataron de loco, le dijeron que eso no tiene ningún sentido, además eran dos teorías, no son muy distintas, viven en dimensiones distintas, si ADS está en cinco, la CFT está en cuatro, etcétera, entonces era muy sorprendente, pero bueno, poquito tiempo después, yo escuché una historia, de que Maldacena dio un seminario en el CERN, y prácticamente lo trataron de loco, ya se había rayado, ya no tenía ningún sentido, pero bueno, para su fortuna, seis semanas después, Witten sacó este paper, y explicó cómo funcionaba la conjetura, y dio evidencias concretas, de cómo explorarla. Es importante, Maldacena por supuesto lo sabía, hay una cosa que sí comparten las dos teorías, y que es inmediata, que las isometrías de Antiacita son las mismas, el mismo grupo de simetría, que las simetrías de la CFT, eso por supuesto no dice, ah, entonces obviamente son iguales, en absoluto, hay muchas teorías que son invariantes, bajo el grupo de rotaciones, no significa que son iguales, o sea, es una condición mínima, para que pueda existir, siquiera la conjetura de que son iguales, pero es un primer chequeo, que uno tiene que hacer, si no tiene la misma simetría, ahí sí que hubiera sido difícil una equivalencia. Entonces, para formularla, y porque va a ser lo que me va a preocupar a mí en este cálculo, un objeto central en mecánica estadística, y también en teoría cuántica campo, son los correladores, uno de un operador, y uno quiere calcular típicamente el valor de expectación de ese operador, en el vacío, un producto puede ser, productos de n operadores distintos, o el mismo operador NBS, no voy a digerir eso por ahora, pero uno está interesado en ese objeto, y es una manera rápida de capturar ese cálculo, en vez de estar haciéndolo uno por uno, uno concluye lo que se llama la función partición, con una corriente encendida, es decir que tengo la función partición E a la menos beta H, le subo J por O, donde J es una corriente asociada al operador O, y entonces la función de un punto va a ser la primera idea con respecto a J, la función de dos puntos, la segunda idea, etcétera, y poniendo J igual a 0 al final. Es una manera rápida de capturar el valor de expectación de un operador, de un producto de N de esos operadores. Este es el objeto, esta es la manera como Witten formuló la constitución de SFT, usando este concepto. Entonces la idea es la siguiente, tengo el espacio anti-exiter, un espacio anti-exiter, por ejemplo, en cinco dimensiones, y tengo una fluctuación de ese espacio, puede ser una fluctuación escalar, vectorial, de cualquier tipo. Tengo un campo en ese espacio, un campo que se está propagando, y tiene ciertas ecuaciones de movimiento, entonces la correspondencia lo que hace es que a ese campo la asocia un operador, o sea, es una correspondencia entre los campos en un lugar, y operadores en el otro, y la correspondencia es bien concreta, es de lo que yo tengo que hacer, es resolver las ecuaciones, y aquí va hasta todo el punto, primero lo voy a formular de una manera clásica, y luego voy a introducir las correcciones cuánticas, que es el motivo de este trabajo. Pero el primer paso es la estructura clásica, en el que este campo clásico, lo que yo voy a hacer es que voy a resolver sus ecuaciones de movimiento con condiciones de borde de Dirichlet en el borde, y eso es una tremenda diferencia con respecto a lo que uno hace normalmente, o sea, uno siempre, una teoría de campo masiva, típicamente, cuando la base es cero, hay que ser más cuidado, sobre una teoría cuántica de campo masiva, el campo va a cero del borde y se acabó, uno pone, el campo se fue a cero, decae con yuca agua o lo que sea, y yo nunca me he preocupado de lo que pasa en el borde, salvo, aquí muchos de nosotros sabemos que en el borde pasan muchas cosas, pero típicamente, en una teoría cuántica de campo es normal, uno asume que el campo va a cero en el borde, con un comportamiento típicamente, la exponencial da menos m por r, y listo. Lo que Witten aquí dice, no, lo que hay que hacer es encender el modo no normalizable, aquel modo que diverge en el infinito, de hecho, un campo masivo, por ejemplo, un campo con masa, un campo escalar con masa, tiene dos soluciones en infinito, una solución que decae rápidamente, que uno considera la física, la que hay que considerar, y una función que diverge en infinito, y esa es la que se llama no normalizable, y que normalmente uno simplemente decía, esa no la considero porque es no física, porque es no normalizable, tiene energía infinita, tiene todas las cosas malas que uno se puede imaginar de una teoría de campo. Witten dice, no, justamente aquí hay que encender ese campo, ese modo, por así decirlo, o sea, el campo siempre tenía esos dos modos, uno que iba a cero, y uno que no iba a cero, y poner condiciones de borde de Dirichlet, o sea, simplemente si ese campo llega a infinito, llega con una divergencia, de hecho, por eso es que aquí uno regulariza, no voy a poder llegar hasta el borde mismo, voy a poner aquí un épsilon, y que voy a tener que detenerme un poquitito antes, porque este campo diverge en infinito, así que tengo que detenerme, poner condiciones de borde, a un radio muy grande, por supuesto, pero un radio finito, no llegar a infinito, poner condiciones de borde de Dirichlet ahí, de Dirichlet, de hecho, poner un campo, ahí ni siquiera, no decir va el campo de una constante, esto es como el problema de Laplace, que uno ve en el electromagnetismo, cuando uno resuelve la ecuación de Laplace, con el potencial constante en una esfera, por ejemplo, acá es lo mismo, pero el potencial no va a ser constante, va a ser una función arbitraria en el borde, tiene que ser una función arbitraria, es muy importante, tiene que ser una función completamente genérica, porque de hecho voy a tomar derivadas con respecto a ello, entonces, lo que Witten dice, es bien simple, tome esta fluctuación, FI mayúscula, voy a llamarlo FI mayúscula, la fluctuación, estudie las ecuaciones de movimiento en ADF, y resuelva el problema manteniendo los dos modos, el que decae y el que no decae, y el que no decae, de hecho, ponerle una condición de borde arbitraria, FI minúscula, esa va a ser como la conexión en el borde, y resuelva las ecuaciones de movimiento, con esa condición de Dirichlet. Por supuesto, no puedo llegar hasta infinito, tengo que regularizar, tengo que detenerme un poquito antes y hacer este trabajo a un R grande, pero finito. Esa divergencia, de hecho, que una divergencia infrarroja, porque cuando este campo crece, hace infinito, esa divergencia infrarroja está relacionada, una razón 1 a 1, con la divergencia ultravioleta de la teoría en el borde. Es una cosa sumamente bonita de esta correspondencia. Y aquí lo vamos a ver operando así de manera bien precisa. Entonces, esa es la primera frase, y la segunda es, concretamente, lo que va a ocurrir acá, es que este hamiltoniano, que yo tengo en el espacio de D más 1 dimensiones, o en este campo, si el mouse, se ve el cursor, ¿no? Pancho, sí, ya, gracias. Este es el campo en el espacio de adentro, digamos, que yo lo voy a cuantizar, pero primero que hacemos un caso clásico, con esta condición del borde de Dirichlet, la función partición de este problema es igual a la función partición de la CFT, donde al hamiltoniano de la CFT, yo le subo phi por O, donde aquí hay una correspondencia, este trabajo sí que no lo voy a elaborar, pero aquí hay la parte más dura de la correspondencia de la CFT, es de que usando los números cuánticos, el hecho de que los grupos de simetría son los mismos, uno puede hacer una correspondencia de los campos de un lado con los operadores del otro, básicamente por las representaciones del grupo conforme o grupo antiacífer, es una pega bien grande y la gente ha ido haciendo un diccionario de los campos de un lado con los operadores del otro lado. Eso no lo voy a comentar nada más al respecto, pero el punto que me va a interesar es de que lo que aparece es este acoplamiento en la teoría CFT en que acopla el operador O de la CFT, lo acopla con phi, donde phi es la condición de borde de Dirichlet del campo del lado de acá. Esta es la igualdad que lo que Witten dice, esto es la conjetura de CFT, conjetura, porque nadie ha podido demostrar que esto sea cierto en general, lo que sí se puede hacer es un montón de ejemplos y Witten de hecho hizo un montón de ejemplos en su paper, pero uno quisiera poder demostrarlo completamente en general y lo que salió haciendo es construyendo un ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo y siempre funciona, el problema es que son infinitos ejemplos, entonces no es suficiente para demostrar la conjetura. Pero este es el statement de la conjetura ADS-CFT. El paper de Maldacera, ya no me acuerdo cuántas citas tiene, pero Maldacera tiene ochenta mil citas a esta altura, la gran mayoría tiene que ver con esto y nunca se ha encontrado un contraejemplo, o sea, siempre funciona. Más, o sea, muy relevante en esto es que, como mencioné antes, esto es strong-weak, eso significa que si yo me voy al límite semiclásico al lado de acá y por lo tanto evalúo esto simplemente pensando en la solución clásica, esto me trae información cuántica al lado de CFT y eso me da la función partición cuántica CFT. Witten, el mismo hace varios ejemplos y el ejemplo que... Ah, antes de mencionar los ejemplos, disculpe, voy a hacer un rápido, una rápida mirada, bueno, esta es la conceitura, por favor interrúmpanme en cualquier momento si hay una pregunta, prefiero... Max, sí. ¿Por qué no aparece la acción en esa correspondencia en vez de la...? No, bueno, la puedo firmar con la acción o con el ejemplar es lo mismo. No hay ninguna... ok. Sí, 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 lo puedo escribir de una u otra manera. Lo que pasa es que, bueno, voy a ser honesto, yo voy a estar trabajando siempre en el euclidio y entonces en el euclidio la acción se transforma en el Hamiltoniano. Básicamente es eso. Gracias. Ya, rápidamente mencionar que el problema de Didichlet en la DS ha sido estudiado, uno puede resolver, yo voy a estar hablando de lambda hacia la cuarta en este ejemplo, y uno puede resolver estas ecuaciones con una conexión de guardia arbitraria, es un problema que se conoce bien, lo que se hace en teoría de perturbaciones en lambda, eso por supuesto, toda esta charla va a ser perturbativa en lambda. Entonces, le hago el movimiento de este laranjiano son esta charla de acá, uno asume que lambda es un número chico y entonces la solución la escribe como una serie perturbativa en lambda y esto se va haciendo recursivamente, encuentro fi cero primero a orden cero, a orden uno, lambda cuadrado, etcétera, y ahí están los valores de los fi cero, fi uno, fi dos, donde esto es harta pega pero está sumamente bien entendido, donde aquí los ingredientes importantes, esto yo no lo voy a necesitar mucho pero se lo menciono rápidamente, esta función k que aparece aquí tiene esta forma, ese a es una constante, tiene esta forma zeta, nunca escribí la métrica, disculpen, bueno, zeta es una de las coordenadas, zeta es la coordenada radial, y estoy diciendo que z yendo a cero es el borde, z es la coordenada radial y x e y serían las coordenadas como del sol de la esfera, entonces tengo una coordenada radial que va hacia infinito y coordenada sobre la esfera, que en realidad le voy a sacar el punto y esa esfera la voy a transformar en un plano, el semiplano es la manera más útil de usar, de trabajar en el espacio de la antigua cítere. Lo que quiero decir no es tanto que se fijen en los detalles de acá porque hay una función hipergeométrica, etcétera, etcétera, lo que me interesa es que esta solución, esto ya está en rojo, esta es la condición del borde de Dirichlet, este objeto es una función de las coordenadas del borde completamente arbitraria, es una función completamente arbitraria y yo construyo este fisero, el primer término lo construyo con este que se llama el propagador, lo llaman bulk to boundary, que esta función es biconcleta acá, aquí no hay nada suelto, este k es esta función de las coordenadas y luego una vez que construir fisero puedo construir el f1 usando fisero, una vez que conozco fisero construyo f1, una vez que conozco fisero y f1 construyo f2 que involucra fisero y f1 y así, sucesivamente puedo hacer esto hasta cualquier orden. entonces aquí los dos ingredientes fundamentales son este k el k es esta función bien explícita que está aquí que se llama bulk to boundary el propagador bulk to boundary y g el propagador bulk bulk en ADS que es una función hipergeométrica este delta está relacionado con la masa del campo o sea aquí este campo tiene una cierta masa m y el delta tiene que ver con la masa y este k es una combinación de esto, perdón, dos preguntas una, aquí no hay tiempo o hay un tiempo euclidio entre las x y y hay un tiempo euclidio entre las x y las y y lo otro ¿el fi y el bar fi son lo mismo? no, no, el bar fi es el sagrado o sea el bar fi es la condición esa es la función arbitraria o sea yo he encontrado una solución de la cuestión de movimiento en que en el borde esa función es cualquier cosa de las coordenadas del borde o sea es resolver la ecuación de la plaza por así decirlo de hecho mucho más complejo porque aquí hay un lambda fi a la cuarta es resolver estas ecuaciones en que en el borde en el borde tú pones una función arbitraria de las coordenadas del borde es como que el potencial imagina el borde tiene las coordenadas teta fi y entonces en el borde he puesto un potencial arbitrario de teta y fi completamente arbitrario ¿ya? sí, sí pero la pregunta era entendí la anotación y eso una vez que tú me das esa función esto es lo que te entrega es la solución de esta ecuación de movimiento tal que cuando yo me voy al borde el campo fi se acerca a esa función de ahí salvo un r porque esta cuestión va a divergir yo tengo que detenerme antes de r igual a infinito o z igual a cero aquí piensa que z es como uno partido de r entonces eso es lo que se ha hecho acá resolver el problema de Dirichlet con una función arbitraria ¿por qué es muy importante la verdad que es crucial que la función sea arbitraria? porque esta va a ser la corriente que se acopla al operador de la CFT y como es una corriente yo voy a tomar derivadas funcionales con respecto a esa corriente entonces tiene que ser una función arbitraria no puedo poner acá constante o algo particular porque no voy a poder capturar los correladores que me interesan porque esos correladores están definidos como derivas funcionales con respecto a una corriente entonces esta es la parte clásica que es bien conocida involucra funciones un poquito pesadas pero todo esto se entiende sumamente bien entonces una de las cosas que Witten hizo que es súper bonito el cálculo pese a que se equivocó en un detalle pero un detalle menor en cierta forma es usar la aproximación clásica o sea él dice esta función partición en vez de hacer el cálculo cuántico yo voy a hacer solamente el cálculo clásico entonces una vez que yo tengo resuelto el problema de T-Dichel y al resolver las emociones clásicas eso lo reemplazo en el hamiltoniano y hago la aproximación de punto Silla y eso me da una función de la condición de borde phi porque yo reemplazo la solución la solución clásica que depende del bar phi el bar phi es la condición de borde arbitraria entonces esto me da e a la menos el fragmentado clásico en phi y eso yo lo interpreto como el resultado de hacer esta integral funcional al lado derecho y aquí sí lo interpreto como que yo hice la integral funcional completa y por lo tanto voy a extraer información de la teoría cuántica y eso es lo interesante de que sea strong weak y entonces derivando esto quiero acá derivando con respecto a phi el bar phi voy a obtener si derivo una vez obtengo la función de un punto si derivo dos veces la función de dos puntos tres veces la función de tres puntos bueno Witten hizo esa pega Witten de hecho hizo todo esto también derivo dos veces y se hace esa pega es bien sutil esto es tremendamente complicado pero ya se entiende súper bien y lo que se entrega es una constante partido por ella a la menos i y la de dos d esto lo hace primero a un campo sin masa o sea con m igual a cero el primer ejemplo que uno hace y lo que entrega es que si derivo dos veces esto lo hago en la teoría de s clásica eso lo interpreto como el el corredador de dos operadores y eso resulta ser en una constante partido por x a la menos i módulo de eso y la de dos d y eso es exactamente lo que uno espera para el corredador de 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 un operador de dimensión d porque si la si la masa era cero bueno es no quiero extenderme en eso pero créanme que uno puede argumentar bastante rápido de que si la masa es cero en el bulk entonces uno espera de que el operador en el borde tenga dimensión d y por lo tanto o al cuadrado tiene dimensión 2d y las teorías conformes son súper estrictas porque hay una simetría muy grande y este es el valor del operador entonces este fue el primer como primer gran resultado de que la la concietuda era era probablemente cierta ahora esto fue hecho el año 98 o sea estamos hablando hace 30 años atrás ¿cuál fue el detallito que tú dijiste que Witten tuvo un error? la constante la constante está mal la constante el cálculo de Witten la constante está mal calculada y no es un no es un misprint o sea no es que se la haya ido un do o algo así sino que lo que pasó es que es un problema es el mismo problema que ocurre en termodinámica cuando tú la diferencia entre la energía libre de Gibbs por ejemplo o la energía libre de Hempholz en que una va a depender de la presión y el volumen y perdón la presión y temperatura el otro puede depender entre las distintas variables termodinámicas tú tienes que tener la variable la función correcta cuando vas a extremizar con respecto con una cierta variable fija entonces eso Witten nos lo analizó con cuidado y él simplemente tomó esta acción él tomó esta acción resolvió la ecuación de movimiento y metió la solución en la acción y derivó eso fue lo que hizo o sea tengo este latangiano he resuelto la ecuación de movimiento lo meto de vuelta en el latangiano y derivo dos veces y lo que obtiene esto y bueno ya es grandioso o sea yo creo que le ha dado una gran felicidad saber que daba el resultado correcto y no chequeo nada más y lo que pasa es que esta acción así como está escrita no es la adecuada para fijar este valor en el borde porque eso es lo que uno quiere hacer uno quiere escribir la función correcta para fijar este que es el valor con el cual yo voy a derivar y para eso necesito agregar un término borde ahora Witten si agregó término borde porque hay divergencias las divergencias hay que regularizarlas y renormalizar o sea hay que agregar contratérminos para regularizar las divergencias eso Witten lo sabía él sabía más de que había una divergencia esta divergencia tiene que ver con la divergencia ultravioleta al otro lado por lo tanto era obvio que había agregado un contratérmino así que él lo hizo todo eso está bien pero el último detalle es que había agregado un contratérmino finito que no tiene que ver con que haya una divergencia es un contratérmino puramente por así decirlo simpléctico en el sentido de que tengo que asegurarme que esta acción sea la adecuada para fijar esto y cuando tú agregas ese término te aseguras que básicamente que la variación de esta acción sea algo con la variación de esto y ahí sale el coeficiente correcto eso fue corregido por Freeman y otra gente se dio cuenta rápidamente o sea pasaron meses y la gente se dio cuenta de una manera bien insólida la gente metió estas funciones de correlación las calcularon de 2 puntos 3 puntos 4 puntos y hay entidades de Word que relacionan esas funciones de correlación y resulta que las funciones no satisfacían las entidades de Word pero si quise modificaba el coeficiente ligeramente si se satisfacía entonces hubo un paper que solo hicieron eso y que dijeron que hay algo raro cómo puede ser que estas funciones de correlación que se calculan usando la coincidura no satisfacen las entidades de Word pero si modificamos a mano el coeficiente de esta manera si lo satisfacen y viene un paper posterior en que lo arreglaron y después nosotros también fue una de las razones que yo me metí en esto hace años atrás y que Pancho tú lo conoces bien porque es un paper que es parte de tu currículum y junto con Tomás Andrade en que elaboramos esto con más detalles bueno el caso de un campo con masa Witten hace nuevamente el cálculo que aparece lo que cambia el exponente pasa de dos veces de a dos delta donde delta tiene que ver con la masa bueno esto fue un tremendo éxito bueno Witten en ese mismo paper hace varias otras cosas es un paper impresionante la cantidad de cómo elaboró la conceptura ahora ¿cuál es el punto interesante de esto? y resulta que este resultado ya está acá y esto es lo que me motivó a mí meterme en hacer las correcciones cuánticas este resultado es un resultado estructural de teorías conformes o sea si yo tengo teorías conformes que es invariante bajo el grupo conformes y tengo un operador que digo que este operador tiene ciertas propiedades bajo el grupo conforme el correlador de O en X con O en Y solo puede ser algo partido por X menos Y elevado a dos delta donde delta es la dimensión del operador y eso no hay cómo variarlo o sea no hay manera de cambiarlo porque es una propiedad del grupo simetría conforme que es un grupo muy grande un grupo incluye un grupo en carré más otras transformaciones y esto es súper fácil hacer uno simplemente pone esos correladores asume que es una función titraria pero impone las condiciones del grupo simetría o sea supiendo que la teoría tiene esa simetría y uno rápidamente llega a esa fórmula y está ahí entonces la pregunta si si los operadores son diferentes ¿cómo hace el cálculo? si los operadores son distintos todos a cero esto tiene este valor siempre y cuando tienen la misma dimensión conforme y tú rápidamente demuestras que si son dos operadores con dimensión conforme distinta el resultado es cero no sé correlación gracias bien Max hola si usando la simetría básicamente hacer bootlap ¿puedo saber qué pasa cuando Y y X se acercan? o sea no no eso ahí tienes que no no o sea esto te dice este correlador te está diciendo qué pasa una X y se acercan es que hay una divergencia de una forma bien particular esa es la información que hay de acá no vas a sacar más información que eso 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 ya es bastante básicamente básicamente las simetrías no me permiten saber cuándo se acercan los dos puntos usando solamente la estructura de las EFT por las simetrías o sea te está diciendo la simetría te está diciendo esto explota explota eso es lo que te está diciendo que está bien que explote eso en teoría cuántica campo no sale los operadores cuando se acercan y te dicen que vas a tener que usar el ordenamiento normal y de hecho esta fórmula te permite hacer el problema de WIC y poder renormalizar etc todo eso sale de ese cálculo bien entonces el problema aquí es bien simple la pregunta es esta lo que Witten usó para hacer este cálculo es la aproximación clásica de este problema aquí al lado izquierdo o sea yo asumo que resolví el problema de las ecuaciones clásicas o las condiciones de Borelli y Dichlet y digo voy a evaluar toda esta tremenda integral funcional voy a evaluarla en el límite en el punto de silla digamos y me entrega este valor y con este valor calculado yo hago le tomo dos derivadas y obtengo esto perfecto me quedo feliz porque por otro lado yo sé por el grupo conforme yo sé que este resultado tenía que ser así sin embargo uno se hace la pregunta bueno y qué pasa si yo agrego correcciones cuánticas si yo agrego las correcciones cuánticas es bien raro pensar de que no vaya a pasar nada porque resulta que al lado CFT esto ya me está entregando el resultado cuántico esto ya está acá entonces si yo agrego las correcciones cuánticas al lado izquierdo qué le puede pasar a esto entonces esa es la pregunta que yo me hice ¿ese es exacto? ¿es el resultado cuántico exacto? exacto este es el resultado exacto cuántico exacto exactamente ese es el punto este es el resultado exacto cuántico al lado CFT por lo tanto si yo agrego las correcciones cuánticas al lado ADS la conjetura tal vez se va a las pailas obviamente eso no puede ser así pero esa básicamente es la pregunta ¿qué le puede pasar a este tipo para que siga siendo correcto? bueno esta me motivó a mí y capturé a dos víctimas que son Iván que ya ya lo conocieron está acá y Ernesto Bianchi y dos alumnos y nos pusimos a trabajar en este problema ha sido un trabajo largo han sido dos años la idea es incorporar las correcciones cuánticas al lado ADS y verificar de qué manera la conjetura se las arregla de manera de no destruir ese resultado entonces esa es básicamente la pregunta ¿qué pasa cuando yo incorporo las correcciones cuánticas? y de qué manera la conjetura sigue siendo cierta entonces bueno todos sabemos incorporar correcciones cuánticas es es un tremendo paso o sea este bonito uno se imagina que una de estas historias sería la historia clásica y ahora tengo que sumar sobre todos los posibles caminos en la versión Feynman digamos que la amplitud de probabilidad clásica sería considerar una historia y la amplitud de probabilidad cuántica es que hago la integral sobre todas las historias posibles es bien raro imaginarse que si yo consideré solo una historia obtuve esto ahora voy a integrar sobre todas las historias posibles y voy a seguir obteniendo esto es es un desafío bueno ha habido un montón de papers sobre esto formulados de distinta manera no todos tienen la misma motivación es un problema relativamente reciente el hecho de la conjetura de Strong Week motivó a mucha gente quedarse en el cálculo clásico y se han hecho montones de miles de miles de cálculos al lado clásico y eso entrega inmediatamente información al lado cuántico bueno esto se ha hecho nosotros no somos los primeros ni mucho menos pero la motivación ha sido ligeramente distinta no voy a entrar a decir que lo que hizo a este yo lo que hizo al otro voy a ir directamente a nuestro problema el 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 cálculo cuántico la manera más rápida de hacerlo es vía integridad funcional menciono rápidamente primero lo que uno haría con lambda fía a la cuarta en la teoría usual si es que yo quisiera estoy interesado en calcular las funciones de correlaciones cuánticas lo que uno hace es que uno acople la corriente J y construye la fusión partición y que esta es una fórmula digamos que es súper antigua tiene no sé de los años 50 60 por ahí es la manera como uno construye la fusión partición que me va a permitir calcular los correladores de ese campo phi o sea a mí me interesa el operador el primario el mismo campo me interesa ese operador por ejemplo entonces lo llego la copla de la corriente J y calculo la fusión partición e incorporar las correcciones cuánticas significa este este animalito aquí al frente que son cuatro derivadas funcionales multiplicadas por lambda dentro de la exponencial aplicado sobre este objeto que sería la parte puramente tree level ya que este pedazo acá me entrega la parte tree level entonces tengo esto es un problema que uno lo mete en matemática yo de hecho hice un programa en matemática y le voy a mostrar el resultado para hacer estas derivadas funcionales esto es el problema clásico o sea perdón el problema cuántico estándar pero esto es cierto con condiciones de bordes normalizables en que phi va a cero en infinito o sea ese es el problema usual en que la gente dice bueno el campo va a cero en infinito y entrega esta función partición entonces nuestro primer resultado fue generalizar esto hacer este mismo problema pero generalizarlo para el caso en que las conexiones de bordes ahora son de Dirichlet en que phi no va a cero sino que va a una función arbitraria del borde y el resultado es algo bastante parecido bastante más complicado también y que es esta función que está acá entonces les explico rápidamente primero hay un prefactor que esto es la parte clásica este prefactor que usó Witten aquí aquí hay una trampa o sea esto es súper complicado calcular esto es bien complejo por la renormalización que hay que hacer etcétera pero yo lo pongo como la parte clásica no quiero decir que sea trivial es bien complejo porque hay infinitos que hay que tener en cuenta hasta ese problema de la variable correcta etcétera hay términos de borde infinitos infinitos esto es un lío pero esta es la parte que ya conocía que se había hecho nuestra contribución es agregar este pedazo que está acá que se tome en cuenta de que la condición de borde ahora es de Dirichler entonces este pedazo que está aquí por ejemplo es el mismo que está acá pero después está esta contribución esta contribución que está aquí y además la interpretación de este objeto es completamente distinta porque en este esto que está acá yo voy a calcular J en mi corriente y yo estoy interesado en calcular los corregadores del campo phi eso es lo que uno hace en este problema en este problema y hasta acá el problema es muy distinto lo que yo tengo es un campo phi que cuantizo con una condición de borde de Dirichler y la condición de borde de Dirichler o sea el valor del campo en infinito es mi fuente esa es mi fuente entonces Z es una función de phi de esta condición de borde en infinito entonces este objeto aquí J es un device para poder escribir esta ecuación pero no no tiene ningún rol realmente importante lo que yo tengo que hacer es este campo phi es la solución de la ecuación de movimiento con la condición de borde de Dirichler y por lo tanto depende del var phi este phi cursivo este phi no cursivo ¿ya? entonces tengo que hacer todas las derivas funcionales cuando ya hice todas las derivas funcionales pongo j igual a cero y obtengo una función del phi cursivo que es bifuente y este es el objeto que yo empiezo a derivar y voy produciendo los correladores del operador dual ese es el problema que hay que hacer acá esto es súper complicado pero se puede hacer con matemáticas a orden 1 orden 2 orden 3 hemos llegado hasta orden 3 podríamos seguir pero por supuesto a orden 3 ya tenemos una visión bastante clara de que lo ya está pasando entonces este primer resultado de haber logrado esto costó fue mucho rato o sea una vez que uno lo aprende y se le ocurre la verdad que ahora yo les podría hacer esta derivación las hago en 10 minutos no lo voy a hacer pero esto fue un año de trabajo de entender entender cómo cuantizar con condiciones de watered etcétera etcétera fue un tremendo rollo pero estamos contentos esta función entrega lo que estamos buscando y de hecho el resultado es bien bonito al final Max una pregunta disculpa hola 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 cuando hablaste de la otra slide anterior tenías ahí fi minúscula y fi cursivo en esta última ecuación que está ahí abajo mira hay tres fi ah ok hay tres fi está fi mayúscula y el campo o digital este fi yo lo cuantizo diciendo que en el borde va a fi minúscula lo que pasa es que hay una distinción acá este fi lo que yo voy a hacer es que lo voy a separar de una parte clásica más una frustración cuántica esta es la solución clásica ok o sea este fi si tú quieres es el mismo satisface la misma ecuación que este este que está acá es la solución clásica con la con la conexión de borde del fi cursivo ya entonces este tipo este tipo es un funcionario mira lo voy a de hecho puedo volver atrás es un enredo disculpa pero no hay manera como de hacerlo más claro es esto es el fi cero fi uno fi dos fi tres si quieres esto llámalo el fi no mayúsculo pero no cursivo el fi cursivo es este espero que yo sé que es enredado pero este este que está acá es la solución de esta de la ecuación moviliente que viene acá con la conexión de borde de digit y entonces este es un funcional del fi cursivo a propósito del fi cursivo esto es pura coincidencia el fi cursivo es j griego es j minúscula si ustedes ponen en griego j minúscula eso es fi cursivo y entonces es muy bonito que sea justo la corriente porque es como es como el equivalente este j que está acá pero en la teoría dual ¿quido claro? ¿no? ¿se llaman? ¿erdán? sí, muchas gracias o suficientemente confuso pero bien entonces el segundo resultado ahora les confieso que aquí para mí un resultado para Costas nuestro colaborador Costas dijo no pero es obvio eso tiene que ser así por las propiedades estructurales de teoría cuántica campo pum yo honestamente les digo para mí esto es una cosa rarísima pero es así básicamente esto da lugar a los famosos diagramas de Feynman cuando yo cuando yo hago todas estas medidas funcionales me quedan combinaciones de los G y son los que uno interpreta como diagramas de Feynman si yo hago este cálculo que está acá que es el cálculo original con condiciones de orden normalizables era el que se hizo en los años 50 obtengo un montón de diagramas que son un montón de diagramas así este cálculo que está acá es muy distinto tiene una condición de orden no normalizable la corriente no es J la corriente está metida adentro del campo acá la corriente es una cosa externa y uno enciende de afuera aquí la corriente es la condición de Bore de Dirichlet de la solución clásica que yo estoy resolviendo pero bueno yo construyo este Z de J construyo este Z de Fi me pongo hago este cálculo lo hicimos hasta 3 loop me pongo a hacer derivadas funcionales después hago la primera derivada me da la función de un punto y en este caso es 0 por paridad no más calculo la función de dos puntos función de tres puntos etcétera y resulta que los diagramas que salen son exactamente los mismos con los mismos coeficientes esto está hecho todo con matemática matemática es tratable matemática no solo calcula las derivadas funcionales o sea yo pongo enter y matemática calcula todas las derivadas funcionales sino que además después con un mini voy a hacer un programita chico lo transformo en los gráficos directamente estos gráficos ustedes no sé si saben pero Wolfram es un fanático de grafos y él piensa que la teoría del todo es una teoría de grafos etcétera entonces matemática ha desarrollado mucho los grafos y es súper entretenido porque tiene un montón de comandos por ejemplo identifica cuando dos grafos son topológicamente iguales o no entonces uno puede usar toda esa maquinaria que está en matemática para clasificar los diagramas de Feynman y de hecho aquí por ejemplo el numerito el primer número que está es el coeficiente de cada diagrama y después está en la combinatoria de cuántas veces aparece cada diagrama y eso lo que se hace con matemáticas es sumamente fácil es súper rápido entonces bueno el segundo resultado es que la estructura de diagramas que sale acá es exactamente la misma que la lambda hacia la cuarta común y corriente y eso lo chequeamos con la función de dos puntos con la función de cuatro puntos la de tres puntos normalmente cero por paridad la función de cuatro puntos incluso la función de seis puntos son todas exactamente igual son la misma diagramática con la misma combinatoria y los mismos coeficientes y los mismos diagramas y para mí es un milagro Costas insiste Costas quien te dice no, no, ese allí era obvio eso tenía que ser así y se acabó uno podría calcular de ocho puntos pero la de ocho puntos a orden tres en lambda eso ya es cero así que habría seguido a la onda en lambda la cuarta y podríamos calcular de ocho puntos y esto ya estoy seguro o sea no hay ninguna duda de que va a volver a ser la misma eso es un segundo resultado Max si pero eso que dice Costas que es tan obvio es solamente en ADS ¿o no? no es en general no, no es estructural es que mira yo quiero ser honesto aquí yo no entiendo ese comentario todavía hemos estado en reuniones Zoom ahora desde hace poco al principio la conexión era menos menos directa y no lo hemos discutido en profundidad pero él dice no, no es que eso que es inesperable que no hay no hay nada que sorprenderse yo lo menciono acá abiertamente yo no lo entiendo para mí yo esperaba dije aquí van a salir otros diagramas tal vez por último ya saldrán lo mismo de la media de acuerdo pero los coeficientes podrían ser distintos ¿te fijas? pero sale la misma combinatoria exactamente la misma combinatoria con los mismos coeficientes toda la misma estructura Max disculpa una pregunta espero poder entenderlo espero entenderlo en algún momento me encantaría y tal vez de otros seminarios sobre eso dime sí una pregunta los diagramas son los mismos respecto de los que obtienes cuando fi vale cero en infinito la condición de orden de ir y chile no te cambia la diagramática ¿es eso? hay que tener cuidado con una cosa aquí hay que tener cuidado las líneas externas acuérdense de una cosa voy a recordar una cosa acá aquí hay dos propagadores hay un propagador K y un propagador G G es el propagador de Feynman normal que en este caso no es tan simple como la integral de 1 partido por P cuadrado más M cuadrada o sea acá es mucho más complicado estamos en un espacio de antiesitra estamos en un espacio curvo este es el inverso de este operador pero donde este cuadradito no es el de la vertebra no es el de la vertebra no curva o sea que hay que trabajar bastante más para obtener esto pero es bien importante de que existen dos conceptos de propagador uno que propaga o que une puntos en el bulk con el ADS dos puntos adentro y otro que relaciona puntos de adentro con puntos en el borde y se llama K aquí el propagador el bulk to boundary todo esto Witten ya lo tenía clarísimo él lo elabora todo eso no hace cálculos deluxe no lo hace pero dice que va a pasar es impresionante o sea él tenía toda la película clara entonces en estos diagramas acá hay dos tipos de líneas unas son líneas que unen puntos adentro y otras son los Y aquí hay una diferencia entre los X los X son puntos adentro y los Y son puntos afuera entonces esta línea que está acá por ejemplo une un punto adentro con un punto del borde aquí se aplica el propagador K y aquí se aplica el propagador G y lo mismo en todos los diagramas o sea todas las líneas externas las que llegan un punto afuera porque aquí estamos calculando correladores de la teoría en el borde así que los puntos externos son puntos en el borde y uno y dos después acá se da acá hay cuatro puntos y uno y dos y tres y cuatro etcétera son puntos en el borde entonces del borde tú te vas con el propagador K hacia adentro y una vez que estás adentro usas G entonces cuando yo digo los diagramas son los mismos los dibujitos son los mismos los coeficientes son los mismos pero el diagrama exactamente no es el mismo porque acá voy a poner G G G y aquí voy a poner K eso lo hace más sorprendente a mí aún y me hace más difícil entender la igualdad porque porque en el caso de lambda hacia la cuarta normal tú solo usas G a todas partes no existe siquiera la distinción entre un punto en el borde o un punto adentro tú siempre estás adentro entonces eso hace más más misterioso aún el hecho que haya dado la misma diagramática Max ¿qué pasa si tú cambias la métrica un poquito? o sea es que ten cuidado porque tienes que o sea yo entiendo lo que tú estás tratando de decir ¿será esto una coincidencia de una métrica con máxima métrica simétrica? etcétera de hecho Costa insiste que no que esto es una propiedad estructural desde la cuantía de campo esa es la frase de él yo yo sería que no ahora hacer este cálculo en una métrica que no sea ADS es súper difícil pero construir el propagador en ese caso es un infierno pero podría ser bonito explorarlo bueno este es el segundo resultado yo lo sigo llamando resultado hasta que no lo entienda más profundamente a mí me parece súper sorprendente y entonces el tercer resultado ahora es calcular los diagramas y responder la pregunta original la pregunta original era les recuerdo si este es el resultado cuántico pero yo usé teoría clásica en ADS para deducir un resultado cuántico en la CFT si yo ahora hago la teoría cuántica sobre ADS ¿qué pasa con el resultado cuántico en la CFT? la idea es que no se destruya entonces aquí y lo que tengo que hacer entonces por ejemplo en el caso de la función de dos puntos ah aquí no está la parte clásica les recuerdo este es el primer término el término clásico yo estoy graficando solo estos de acá ya la función la parte clásica sería como una pura línea sin ningún loop ahora lo que tengo que hacer es calcular estos diagramas hacer estos cálculos y sumárselos al resultado clásico entonces yo espero que cada uno de estos diagramas no me destruya la estructura 1 partido por x y menos i de la 2 delta bueno aquí ocurre algo notable les voy a recordar esta fórmula una fórmula súper bonita a mí me encanta esta fórmula porque una representación de la delta me encanta porque ya ves el número pi es tan inesperado de algo tan simple que puede aparecer el número pi esta fórmula para la delta de irak tiene una generalización bastante general esto es ya en d dimensiones o sea este vector es un vector de dimensiones y además está con exponente delta arbitrario si yo pongo nuevamente el mismo regulador sigma acá con este exponente esto nuevamente es una representación de la delta aunque este elegante pi ahora es reemplazado por pi a la de medio gamma etcétera etcétera pero es una representación de la delta resulta que esto tiene que ver con yo creo con un espacio muy simétrico resulta que las integrales de estos diagramas en la función de dos puntos la de cuatro o seis esto no va a ser tan fácil no lo hemos hecho con detalle todavía o sea algunos calculos ya están hechos pero no completos pero en la función de dos puntos aparece en todas las integrales aparece esta representación de la delta y uno puede calcular todas las integrales prácticamente sin hacer ninguna integral simplemente usando las probabilidades de la delta y eso es lo que quiero mencionar rápidamente acá les voy a mostrar el diagrama más simple que el TAPO o sea la primera corrección cuántica la más simple de todas en que uno pone un loop entonces esto es una corrección al propagador de dos de dos o sea tengo el operador o dos veces en puntos y uno punto y dos entonces lo que tengo que calcular acá es parto el punto y uno con el propagador estoy en el exterior con el propagador K que sería ese objeto que está ahí después me doy un loop ropa algo así y eso es el K en XX eso tengo que regularizarlo eso es divergente tengo que regularizarlo pero espera eso y luego vuelvo afuera al exterior con otro pedagón K que está acá esto que está acá resulta ser y esto es cierto para todos los diagramas lo voy a resumir al final esto es cierto para todos los diagramas haciendo simple rescalamiento de coordenadas que son manipulaciones que uno sabe hacer una integral una simple manipulación de rescalamiento yo puedo sacar para afuera el hidrógeno y uno y le hago dos delta simplemente haciendo rescalamiento tan simple como eso y redefiniciones de la integral acá en integrar el punto donde está la interacción eso por supuesto hay que integrarlo eso son las digamos reglas de teoría cuántica de campo y por lo tanto saco este factor para afuera y todo lo que me queda es algo que no depende de ahí y entonces en principio respondí a la pregunta la pregunta original era si yo agrego que es a agregar correcciones cuánticas si es que voy a poder voy a mantener o no el resultado que Witten había calculado y entonces parecía ser tan trivial como que bueno hago una pura rescalamiento de coordenadas y de hecho se los comento o sea eso es cierto para cualquier diagrama todos estos diagramas la función de dos puntos para todos estos diagramas que están acá yo les puedo no lo voy a hacer pero en un minuto yo les puedo demostrar de que haciendo reclamamiento pum puedo sacar justo ese factor para afuera y me llevo una integral que en principio es un puro número y entonces aparentemente la respuesta a la pregunta es bueno esto es tan simple como que la función de dos puntos sigue siendo siempre esto y las correcciones cuánticas lo único que van a hacer es modificar el número A sería súper fome uno diría bueno no puede ser o sea eso no puede ser cierto y no es cierto es mucho más delicado un comentario bueno como ya hemos visto tanto esto creo que se te fue el G creo que el G no no bueno muchas gracias sí este GK debería estar aquí al frente lo que pasa es que GK regularizado en el mismo punto es una constante es infinito pero hay que regularizarlo pero eso ya sabemos cómo hacerlo de hecho con regularización dimensional se puede llegar a un número finito súper elegante y bonito para esto está bien pero gracias a Iván efectivamente este G tiene que estar allá afuera es un número pero es un número y uno lo regulariza y un número finito un coeficiente entonces aparentemente lo que ocurre es que las correcciones cuánticas van modificando el coeficiente pero permanece esto intacto eso sería súper fome y no es así y lo que ocurre es que está a la vista de hecho en esta integral Z Z como dije Z es 1 partido de R entonces Z igual a 0 es infinito y Z igual a infinito es R igual a 0 en principio la integral de 0 es infinito pero allí hay 1 partido por Z a la D más 1 que viene del raíz de G y aquí está Z a la delta Z a la delta entonces uno puede hacer la pregunta tal vez esto convergen no, no converge con las condiciones de unitariedad esto es largo pero este delta satisface estas condiciones con respecto a la dimensión pero eso no es suficiente y esto es divergente y el hecho sea divergente significa que en vez de poner en Z igual a 0 es divergente no es infinito es 0 el hecho sea divergente tengo que poner un regulador ahí no puedo integrar desde Z igual a 0 por eso el título de esta charla es el rol de las divergencias infrarrojas esto es una divergencia infrarroja no es una divergencia ultravioleta esto ocurre cuando Z va a 0 y que es R igual a infinito tengo que poner un regulador acá y recuerden recuerden que yo dije que para sacar este factor para afuera tú ya has un rescalamiento coordenada entonces al rescalar las coordenadas y si yo pongo un regulador aparece aquí una dependencia de las coordenadas en el límite de la integridad entonces en realidad la integridad correcta que hay que calcular voy a olvidarme del prefactor el prefactor ya lo conozco así que lo voy a dejar afuera esta es la fórmula de la integral en que la integral de Z no la puedo hacer desde cero tengo que hacerla desde un sigma algún valor hasta infinito y ese sigma tiene una dependencia en I por los rescalamientos que mencioné adelante o sea para poder sacar ese factor para afuera tengo que hacer rescalamientos en A en la coordenada y eso hace aparecer una dependencia en I entonces a mí lo que me interesa es esta integral en el límite cuando el fórmula va a cero lo interesante voy a pasar rápido por acá es que aquí justamente es cuando se forma la delta Dirac en que yo mencioné antes o sea aquí aparece justamente la representación de la delta Dirac y entonces esta integral la puedo hacer fácilmente usando las propiedades de la delta Dirac ah perdón perdón el punto más importante no es de que esto aquí a veces la delta Dirac pero hay que tener cuidado porque Z la granada Z la estoy integrando de cero hasta infinito o sea de sigma hasta infinito esto va a ser la delta Dirac solo cuando Z se acerca a cero no cuando Z es grande cuando Z se acerca a cero tengo una representación de la delta pero si Z no es cero no pero acá está lo bonito del cálculo es de que la dependencia en I solo ocurre en el límite abajo en la integral el resto no depende de I para nada y por lo tanto lo que puedo hacer y que puedo tomar la derivada de esto con respecto a sigma este límite abajo y me llega a la integral evaluando sigma en todas partes y a mí me interesa justamente cuando sigma va a cero porque es un cutoff y lo va a ir a cero y ahí aparece la representación de Dirac disculpen se me olvidó ese paso súper importante entonces tengo una ecuación me lleva una ecuación diferencial para la integral me lleva una ecuación diferencial simple que es uno partido por sigma y f de sigma me aparece un logaritmo entonces tengo una una corrección que es un logaritmo de I2 menos I1 si es que considero otros diagramas por ejemplo el doble top pole el triple top pole etcétera hago el mismo truco y ahora voy a tener que derivar dos veces con respecto a sigma me queda una ecuación diferencial para el caso del doble top pole por ejemplo el triple top pole y van quedando estas ecuaciones diferenciales y las soluciones son los cuadrados los cubos etcétera etcétera y entonces lo que obtengo básicamente volviendo a la página inicial a esto que está acá tengo que agregarle este mismo acá pero más un logaritmo de X menos I logaritmo cuadrado X menos I etcétera etcétera y uno se hace la pregunta bueno ¿qué son esos monstruos? la respuesta es sumamente simple eso es simplemente una deformación al exponente es decir si es que yo si el correlador de dos puntos en vez de ser dos lambda es dos lambda más gamma donde gamma es un número chico y luego la expansión hago una serie de Taylor en gamma lo que me queda es este coeficiente más gamma log de I gamma cuadrado log cuadrado de I etcétera donde ahora es eso que está ahí por lo tanto lo que las correcciones cuánticas hacen que me entrega toda esta serie de logaritmos lo que hacen es modificar el coeficiente entonces bueno ahí está la conclusión las divergencias infrarrojas lo que hacen es inducir un exponente anómalo el hecho de que sea la divergencia infrarroja eso está bien porque en la teoría dual eso corresponde a una divergencia ultravioleta y uno sabe que las divergencias ultravioletas pueden inducir exponentes anómalos eso típicamente ocurre y por lo tanto es súper claro la manera como la correspondencia de SFT entrega ese exponente anómalo a través de una divergencia infrarroja disculpa Max Max una pregunta ¿Gama es infinito? esa gama no una vez que tú lo regularizas no es infinito ¿y cómo lo regularizas? gama mira gama contiene por continuación lo más rápido la manera más rápida de hacerlo que funciona la dimensión de espalda funciona súper bien en la espalda es un poquito más difícil pero también resulta no lo tengo gama gama en la parte delicada es el propagador en puntos coincidentes ¿ya? que aparece del loop acá entonces ese tipo en principio diverge pero lo que tú haces es que resulta que eso diverge cuando tú lo evalúas en una dimensión normal pero si tú lo evalúas en D igual a un medio por ejemplo resulta ser de que si tú pones eso en D igual a un medio eso es finito ¿ya? entonces tú dices bueno porque D no es un medio D igual a cuatro diez, veintiséis, once pero no un medio estoy de acuerdo pero hagamos el siguiente truco que es el concepto de continuación analítica lo que tú dices lo calculas para una dimensión arbitraria D ¿ya? y resulta que si D es menor que uno eso es finito y te entrega una fórmula que te da que depende de la dimensión D y que son funciones de gama gama de D más tres D menos cuatro entonces está la función D esa función de gamas es igual al propagador en puntos coincidentes pero solo cuando D es menor que uno porque si D es mayor que uno el trabajador diverge pero resulta que la función del lado de acá no diverge para D mayor que uno sí el trabajador sí entonces el concepto de continuación analítica es esa tú dices esta combinación de gamas es igual al propagador en puntos coincidentes es igual cuando D es menor que uno cuando D es mayor que uno lo que yo digo es que como son iguales en un conjunto abierto o sea yo asumo ahora un D complejo son iguales en un conjunto abierto entonces es la constitución analítica de la función de la izquierda es la función de la derecha y por lo tanto tienes una expresión para el propagador en puntos iguales en función de de la moción D que es finita y por lo tanto gamma es finito pero hay que hacer esa pega y hay que volver a D igual 4 también y claro es que una vez que tú o sea tú lo que haces es que te vas a D igual un medio o un tercio o cualquier D menor que uno y tú demuestras que el propagador en puntos coincidentes es igual una expresión en términos de funciones gamma ¿ya? y donde aparece D ahí y ahora en esa fórmula yo pongo D igual 4 y ahí es finito claro eso es regularización dimensional eso es completamente estándar no un invento nuevo eso es lo que siempre se hace y eso te da una fórmula finita para la gama ok y la última pregunta para el cuando uno regulariza la acción on shell uno agrega contratérminos entonces ¿esos contratérminos no ayudan a curar esa divergencia por ejemplo? no, no, no no, no porque esto o sea aquí está el lambda metido o sea aquí no lo mencioné en alguna parte de estar o sea aquí aquí hay un lambda tampoco lo puse acá hay un lambda ¿ya? porque viene tienes un vértice acá hay un lambda la acción on shell no alcanza a ver el lambda esto de expansión en lambda cuando tú escribes aquí está aquí está lambda que va a tener un término lambda lambda cuadrado lambda q etc y esa es la expansión que estás haciendo las correcciones cuánticas son orden uno lambda orden dos que va a ser un vértice dos vértices tres vértices etc y la clásica de hecho no alcanza a ver el lambda la clásica te basta con el resultado de la teoría libre muy bien gracias porque diagramáticamente hablando el diagrama clásico es una línea del punto y uno al punto y dos una pura línea las correcciones cuánticas son cuando tú empiezas a agregar un loop en matemático aquí está en matemático lo desordena no lo ordena por loop es súper molesto lo desordena pero aquí esta es la primera corrección cuántica un loop después esta sería dos loops ¿se fijas? también es dos loops acá hay tres loops etc bien eso entonces es el resultado final lo que lo que lo que hacen las correcciones cuánticas entonces el resumen el resumen es aquí una propiedad estructural de una CFT es que el correlador de dos de dos operadores o sea de un mismo operador si son dos operadores distintos estos cero así que pongamos el mismo operador al tiro la gente los pone distinto y pone una delta de crónica al lado derecho si son el mismo operador eso es una constante partido por el 2 de uno elevado a otra constante normalmente aquí pone simplemente la dimensión conforme del operador lo va a hacer y las correcciones cuánticas modifican la dimensión conforme entonces por eso lo llamo A y B todos los diagramas tienen esta propiedad todos los diagramas de la función de dos puntos se pueden escribir así y entonces ahora es una fase súper simple si el diagrama es finito hay algunos diagramas que son finitos son IR finitos si el diagrama es finito en esta rojo entonces el diagrama va a contribuir a la constante porque esto es finito y por lo tanto va a construir simplemente una constante y si el diagrama es divergente es IR divergente entonces aparece la serie de logaritmos y el diagrama contribuye a la constante B bueno ese es el cuento hay muchas direcciones futuras o sea hay un montón de cálculos hay que completar varios de los diagramas todavía no lo hemos calculado todo o sea la estructura general ya está súper clara pero faltan algunos coeficientes por aquí por acá por eso el paper todavía no está escrito hemos hecho todos los cálculos yo aquí hablé solo de representación de posición pero todo esto se puede repetir en la representación de momentum que es lo normal en teoría cuántica campo lo que pasa es que representación de momentum en el espacio de la citer es complicado es bien complicado ahí Iván ha sido el que ha estado a cargo de esa parte del cálculo y ha sido la verdad un trabajo bien titánico pero la consistencia es total o sea tenemos dos versiones para hacer el mismo cálculo al menos dos porque de hecho cada cálculo lo hemos hecho como siete maneras distintas porque bueno hay que asegurarse bien y el siguiente desafío es que la estructura de dos puntos lo tenemos súper claro pero la estructura de cuatro puntos seis puntos etc es mucho más difícil no es tan fácil hacerlo en cuatro puntos la estructura de la citer en cuatro puntos es mucho más compleja no quiero elaborarlo ahora lo que sí menciono es que estamos pensando en hacer lambda fí al cubo ahora lambda fí al cubo tiene la grasa que es la función de tres puntos distinta a citer y la función de tres puntos es bastante más simple entonces uno podría extender todo lo de dos puntos extenderlo a tres en ese caso particular eso es interesante hacerlo bueno probar la relación entre ctijot y ctifí para mí es un misterio que los prevengo que los expertos de verdad en QFT opinen que eso es obvio pero para mí está muy lejos de ser obvio bueno muchas gracias por la atención de cualquier otra pregunta gracias Max gracias Francisco desde el punto de vista del bulk podría aún interpretar que los loops te corrigen la masa y como la masa en el la masa determina delta claro me pregunto si en presencia de la dimensión anómala puedes escribir dos delta más gamma como un delta con una masa efectiva es que eso me hace mira fíjate te voy a mostrar las ecuaciones aquí está el delta básicamente es es la masa o sea el delta delta es la solución positiva de esta ecuación de segundo orden o sea delta es la más es la más y lo que uno está el resultado de todo este esto que está acá es que el exponente es dos delta más gamma por lo tanto este gamma lo que está haciendo es renormalizando delta y por lo tanto en la práctica si tú hay que hacerlo con más detalle pero lo que lo que esto está haciendo a este orden es renormalizando la masa o sea esto es estrictamente eso lo que está haciendo es una renormalización de la masa y por lo tanto renormalización del exponente de la dimensión conforme exactamente eso lo debería haber incluido con los comentarios exactamente eso esperaría entonces que en un setup no sé supersimétrico en un setup donde la masa el valor de la masa estuviera protegido y el gamma debería ser cero ahí claro un poquito de cálculo sería chequear o para la teoría de Gage en Maxwell claro yo debo decirles a propósito de mencionar rápidamente que mucha gente ha estado haciendo cálculos de este tipo pero se han quedado o sea lo que la gente ha hecho es considerar funciones de 4 puntos 6 puntos y son mucho más complejas pero lo ha hecho a un loop ¿ya? todo el mundo ha hecho ya un loop e incluso muchos trabajos con Shell o sea la mayoría de trabajo a SFPT es a orden gamma la cero y después ha habido esos papers que yo mencioné son trabajos a un loop pero de funciones de correlación más complejas nosotros escogimos este otro problema que era identificar bien qué es lo que hacen las correcciones cuánticas y por eso quisimos ir a órdenes superiores fíjense una cosa el desarrollo de Taylor de esto que está acá tiene coeficientes bien definidos acá hay uno medio acá hay uno un sexto entonces acá cuando yo digo que las correcciones cuánticas están produciendo esta variación del exponente es que hay que chequear de que hacer todas esas integrales y chequear y aquí sale más un medio y aquí sale menos un sexto no puede salir no puede salir un octavo ahí porque entonces no es cierto que sea un exponente entonces es harta pega chequear ir a órdenes superiores en los loops y chequear de que efectivamente lo que está pasando es una deformación de los ponentes gamma puedo preguntar lo último la fórmula esa que tienen para la función generatriz que desarrollaron ustedes que parece bien bien bonita aplica incluso en ese rango de masas en el cual puedes tener ambos modos normalizables y puedes intercambiar el rol del B con la ah tú estás hablando de los double trace o sea cuando uno se corre con el M cuadrado negativo claro entre BF y BF más uno correcto sí 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 no lo hemos hecho sí es súper bonito ahí porque ahí justamente intercambia el normalizable y el no normalizable están en el mismo pie y los puedes intercambiar etcétera no no hemos trabajado en absoluto ese caso siempre hemos estado sobre delta mayor que de medios básicamente la condición de una unitariedad normal es que delta sea mayor que de medios lo que tú estás hablando es que uno se puede salir de ahí y hay una ventanita en que M cuadrado puede ser negativo pero mayor que de medios y hay una ventanita ahí eso no lo hemos analizado oye Max perdón yo una pregunta de ignorante desde el punto de vista de la teoría conforme tú habías calculado habías hecho la teoría cuántica completa y tenías un resultado exacto ¿qué significa para esa teoría las correcciones cuánticas? no lo que tú haces con la CFT es lo siguiente tú dices tengo un operador uno siempre escogió operadores primarios estoy conectado ¿no? parece que sí sí de repente siento el silencio pensé que me había caído a ver esto es como en gravitación tú para usar un lenguaje relativista en gravitación uno habla de tensores los tensores son tus objetos como favoritos un índice dos índices tres índices etcétera y que son como los building blocks ¿no es cierto? de cualquier teoría relativista tú dices tengo un tensor pero parte ahí por supuesto ya hay otros objetos están las conexiones por ejemplo o uno podría definir definir algún objeto raro y se transforme de una manera extraña y podría tener algún rol en teoría en CFT lo que uno hace los building blocks son los operadores primarios y que los operadores primarios en la grasa tienen que tienen transformaciones simples por así decirlo 30 grupos conformes ¿ya? y que básicamente se alunja cobriendo para afuera que es el equivalente a hablar de tensores en relatividad y la grasa de los sensores cuando tú haces un cambio coronado el operador o sea este objeto transforma con una matriz afuera y nada más ¿ya? no hay cosas raras entonces los operadores primarios la propiedad definitoria de ellos es decir que si tú actúas con el grupo conforme con ellos sale una matriz para afuera multiplicando el operador entonces tú tomas y la gente ya hace teoría cuántica a campo conforme de hecho son bien arrogantes de hecho a mí me cae en rabal pero no importa que no salga de aquí son bien arrogantes porque básicamente ellos están en una cruzada contra el laranjiano y contra las acciones y esas acciones eso es del pasado eso ¿cómo se le ocurre a la gente hablar del laranjiano a esta altura de la vida? estamos en el siglo XXI etcétera son bien pesados ellos no hablan del laranjiano simplemente hablan de funciones de correlación directamente dicen aquí lo que importa son las funciones de correlación y aquí le importan el laranjiano entonces dice yo tengo un grupo conforme lo hago considero todos los operadores primarios que puedan existir y calculo función de correlación simplemente digo tengo un operador conforme tengo otro operador conforme el correlador de ellos yo asumo de que si ese el correlador está bien calculado va a transformar bajo un grupo conforme de una manera que hereda de los operadores que yo puse adentro y entonces tú simplemente ahora impones de que ese correlador transforme bajo un grupo conforme de acuerdo a como transforma el operador y tú haces ese cálculo y simplemente haciendo eso llega a esta conclusión que se equipa para la función 2 llega de que necesariamente una función 2 punto va a ser una constante partido por x menos i elevado a otra constante ¿ya? eso es lo que te dice el grupo conforme y ellos lo que te van a argumentar es que es un resultado cuántico exacto o sea y aquí no existe teoría de perturbaciones aquí no existe teoría de perturbaciones simplemente es estructural o sea si la integridad funcional que a ti te gusta calcular la calculaste bien te va a tragar ese resultado ese es un poco el punto ahora es distinto que tú bueno hagamos la pega de alguna manera más humilde que es hacer teoría de perturbaciones y en cierta forma lo que yo te estoy diciendo es que este exponente te va a ir apareciendo a poco orden por orden en vez de elegantemente que te lo entregue la teoría conforme de un viaje pero espérate la teoría conforme lo entrega que sea delta el peso de O claro pero es que el O puede desarrollar o sea en la teoría conforme también hay correcciones y puedes hacer correcciones cuántas o sea el delta corregido es finalmente el peso de O usualmente uno dice O tiene peso 4 clásicamente que no sé qué quiere decir no clásicamente es la forma en que transforma bajo el grupo conforme porque eso tendría correcciones cuánticas o sea déjame estoy buscando la respuesta en Google como los alumnos nuestros el peso el peso del operador O es 2 delta más gama bueno es delta más gama medio en realidad perdón Max delta no viene de la teoría conforme delta viene adentro no 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 pero originalmente ¿dónde sacas salió el delta? hay que distinguir entre déjame perder déjame sí sí es parecido pero quiero ser más específico menos filosófico la palabra corrección cuántica era mi pregunta porque en la teoría conforme no hay nada que corregir es la relación del delta no hay nada que corregir pero en la teoría cuántica no o sea la simetría conforme no te da el valor de delta te dice que lo que la teoría conforme te dice es de que es A partido o sea perdón ¿dónde lo tenía? es esto eso le dice así que es una constante partido por esto y la otra constante pero no te está diciendo cuánto vale A ni cuánto vale B lo que sí va a ser B B va a ser aquí diría así 2B sería más elegante que yo diga 2B no pero el tipo es el peso conforme de este operador lo que el cálculo que si tú vas a hacer viniendo de ASCFT es que tú haces el cálculo clásico y te entregas un valor de B y dices ah mira el peso de este operador era relacionado con la masa del campo del campo en el bulk lo que esto está diciendo es de que eso no es cierto de que hay correcciones cuánticas ¿se entiende o no? Max en la teoría conforme exacta además que hay que establecer el diccionario o sea en la teoría conforme exacta si yo hago el cálculo de O con O si yo conozco un O bien me van a checar el peso acá eso no hay ninguna duda la pregunta es ¿cómo relaciono yo ese O con la teoría en ADS? sí, sí ese es el punto esencial claro Max la historia de la identidad de Ward es para la teoría es para CFT exacta ¿cierto? no, o sea la identidad de Ward no tiene que ver con CFT es una cuestión de QFR no más no, estoy de acuerdo si tú tienes una simetría sí, sí, sí sí, lo que pasa es o sea si tú tienes una simetría tú aplicas eso en la entidad funcional y te entregas ciertas entidades para los correladores te dicen que los correladores satisfacen el equivalente del teoría de Mneter es como el teoría de Mneter cuántico digamos es como actúa la simetría a nivel de correladores y y eso yo me acuerdo que tú dijiste que fijaba el A y también fija el B ¿o no? no, 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 no no, no, no no, no la entidad de Ward no te fijan tanto o sea fijan muchas cosas pero o sea si tú aplicas la entidad de Ward para hacer esta deducción lo que te va a decir es que tiene esta forma no te va a decir ni A ni B ah, ya, ya ok ahora si tú sabes si tú sabes la dimensión conforme del operador O eso te va a decir es B si tú la sabes claro pero cuando yo parto un campo clásico en ABS a orden o sea a orden clásico en la dimensión conforme del operador dual queda amarrado con la masa fijo lo que estamos diciendo cuidado cuando incorporas correcciones cuánticas lo puedes ver como Osvaldo decía la masa queda reanormalizada o bien lo ves como simplemente que en realidad ese delta agarra corrección claro Max ¿qué pasa si tú consideras un campo en el bulk que es invariante conforme? ¿qué pasa en el borde? ¿el delta es cero o el delta es B? ¿qué es lo que ocurre? bueno o sea por ejemplo el campo el campo sin masa el campo un campo escalar sin masa que el primer ejemplo con acoplamiento con acoplamiento conforme claro 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 tú puedes ese campo en particular es massless y por lo tanto lo puedes acoplar de manera invariante conforme al ABS y buena pregunta las correcciones este gamma no puse la fórmula acá el gamma no sé si pasa algo particular o sea eso ocurre con los delta igual a T ¿ya? si la dimensión conforme original delta es igual a la dimensión ese campo tiene masa cero y las fórmulas no sé si hay algo particular que pueda decir no, pero respecto del bulk un campo conforme tiene si está bien antidecida tiene una masa que es la masa conforme que está justo entre el Ray-Telona-Friedman y el Ray-Telona-Friedman porque el salar de Rich hace de masa exacto no sé si hay algo o sea hay que poner delta igual a T en todas partes y ver qué tipo de situaciones particulares pueden ocurrir Andrés Concha a través del chat hizo una pregunta pregunta si es que claro como la masa agarra correcciones dice ¿puede esto servir para ver algún tipo de generación espontánea de un gap de un mass gap debido a las fluctuaciones cuánticas? no lo sé él está pensando yo creo en el lado de la CFT con materia condensada probablemente la CFT sí 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 hay un mundo de situaciones la verdad que no quisiera ponerme a chamoyar por ahí porque no lo sé sinceramente no lo sé buen punto hay un montón de posibles implicaciones de esto que ¿y la masa aumenta? ¿uno puede ir va en alguna dirección eso? Delta a ver hoy en 2 delta menos D gamma gracias lo anoto es una pregunta súper esto dije es trabajo todo eso calcular todo esto ha sido tanto pero todavía no hemos podido depurarlo todo una pregunta tan simple yo debería poder haberte dicho así no me atrevo Iván Iván no sé Iván ¿tení alguna reacción con respecto a eso? sobre si la masa aumenta si uno la ve como capping y hace correr aumenta la pregunta de Andy si aumenta M más positivo M más negativo algo así o sea si las correcciones la grande no la chican yo creo que el delta aumenta y delta aumentando yo creo que va a significar que la masa aumenta además que la relación entre delta y M hay una expresión cuadrática sí habría que mirarla pero buena buena pregunta lo voy a aclarar te voy a mandar un whatsapp un poco en el D porque la fórmula de la burbuja si uno quiere verlo va con un medio menos de medio que podría quizás aportar en gama gama de un medio menos de medios y las demás todas las demás gamas son todas positivas pero el gama de un medio menos de medio podría aportar con algún número negativo sí hay que mirar bien los rangos porque también los fusiles de gama son todas positivas de hecho ahora vi las fórmulas son todas positivas salvo el argumento de la gama de gama de un medio menos de medio que ese podría aportar con un menos para ciertas dimensiones delta aumenta y por lo tanto la masa aumenta sí si delta aumenta es directo sí entonces aumenta se hace más pesado el campo entonces se aleja del BF bound está todo bien claro sería podría ser problemático que se vaya aproximando el BF bound y se nos empieza a mezclar empezamos en un caso fuera del BF bound y luego se nos empezamos a sacar con las correcciones podría ser problemático o quizás choro porque siempre cuando no sé como hay una inestabilidad se empiezan a mezclar cosas Max una pregunta estas son divergencias infrarrojas no son infrarrojas la teoría de campo o sí no son UV la teoría de campo no 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 o sea acá de hecho no puse énfasis en eso pero interesante una cosa el gamma como dije depende de el propagador en puntos coincidentes o sea el gamma en sí tiene una contribución de ultravioleta ¿ya? el gamma tiene un G evaluado en puntos coincidentes que hay que regularizarlo y eso te comentaba antes vía regularización dimensional es la manera más rápida hay otra nosotros hemos estado trabajando dos reguladores y chequeando que den los mismos resultados entonces aquí hay una combinación de de divergencias o sea la razón que aparece el gamma es una divergencia infrarroja porque la razón que aparece el gamma viene de aquí viene del hecho que esta integral originalmente tú pensaste que iba desde cero hasta infinito y en realidad no puede desde cero tiene que ir desde un cierto sigma pequeño hay que regularizar eso el hecho que yo puse este sigma acá y este sigma tiene adentro el i así que la razón última de que aparece ese gamma es una divergencia infrarroja pese a que el valor de gamma el valor de gamma depende de tu pagador en puntos coincidentes que tiene una divergencia ultravioleta entonces están las dos divergencias esta es la típica esta es la típica conexión disculpa disculpa Francisco es que yo tenía entendido que las divergencias las divergencias infrarrojas tienen que ver con partículas de masa cero o demás son muy chiquititas no es que esta es la relación de Strongwick o sea lo que es infrarrojo en ADS es UV en la CFT ah entonces son UV en la CFT son UV en la CFT ok 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 eso es lo que quería hacer ya 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 pero cuidado con los nombres en ADS es una divergencia infrarroja porque tiene que ver con una integral paulera removerante entiendo en ADS es infrarroja pero las consecuencias que tiene en la CFT es vista o sea esto es como la transformada de Fourier la transformada de Fourier te mapea problemas de gran escala en el otro te mapea a pequeña escala y viceversa es lo mismo o sea un problema de gran escala en la ADS es dual o equivalente a un problema de pequeña escala en la CFT por eso esto es una divergencia infrarroja en ADS esto es como si también es un resultado nuestro o sea esto no había sido visto con claridad la gente había hablado de la posible aparición de dimensiones anómalas eso estaba en la literatura pero hacer un pincho o sea identificarlo claramente como una consecuencia de divergencia infrarroja no había sido bueno bueno muchas gracias Max una pequeña pregunta Max una pregunta dime tal vez lo dijiste la función de 3 puntos de 4 puntos también están constreñidas por la de 3 no la de 4 la de 3 bueno la de 3 y eso es un cálculo que ustedes no han hecho o van a hacer empezamos esta semana la de 3 pero para poder jugar con la función de 3 puntos tienes que ir a lambda hacia el cubo porque lambda hacia la cuarta no te entrega una función de 3 puntos es el cero por paridad entonces tienes que considerar lambda hacia el cubo que es más simple que esto de hecho y ahí puedes jugar con lambda hacia el cubo mira la razón de que hicimos hacer logra es porque con la función de 2 puntos tú solo ves la reanormalización de la masa no alcanzas a ver la reanormalización de lambda para ver la reanormalización de lambda tendrías que ir a la función de 4 puntos pero la función de 4 puntos es mucho más compleja por el hecho que no está tan contrañida por la simetría entonces lo que eso nos ocurrió es que si jugamos con lambda hacia el cubo vamos a poder explorar la función de 2 puntos y la función de 3 puntos y en la función de 3 puntos vamos a ver es la reanormalización de lambda entonces es simple y interesante desde ese punto de vista la teoría conforme dual de lambda hacia la cuarta debe tener yo no creo que tú puedas decir de que lambda hacia la cuarta tenga una teoría dual no la manera de verlo más bien es como lambda lambda hacia la cuarta es dual a un operador de la teoría entera en la CFT la teoría entera CFT es una teoría conforme grandota que tiene un montón de operadores entonces esta fluctuación es dual a un operador de esa teoría no es que sea dual a la teoría ¿me explico? entiendo gracias ¿más preguntas? Sí yo tengo una una pregunta que mencionaste hace poco que la estas divergencias infrarrojas en el antiexiter correspondían a divergencias ultravioletas en la en la CFT mi pregunta va orientada en el sentido como del grupo de renormalización porque uno sabe que una CFT es como un punto fijo en el grupo de renormalización pero tú ahora estás introduciendo una divergencia ultravioleta entonces ¿qué pasa? o sea ¿esa divergencia la puede reabsorber en alguna parte? o ya o en cierto sentido deja de ser una CFT cuando te das energías muy altas no sé si entiende la pregunta pero o sea o sea la esta es una idea renormalizable y lo que significa que todas las divergencias que aparezcan tú las puedes absorber en las constantes de agrupamiento de problemas que en este caso sería M y lambda ¿ya? sí, sí es un statement básico entonces en ese contexto dime exactamente cuál sería la pregunta oye si una de las divergencias las puede absorber o sea por definición de una teoría renormalizable exactamente claro pero estoy no en el lado de gravedad digamos en el lado de CFT ¿hay una divergencia ultravioleta? ¿sí? claro y bueno ¿qué pasa con esa divergencia? o sea la teoría energías muy altas ¿va a seguir siendo una teoría conforme? porque hay bueno una divergencia y las teorías conformes son un punto fijo por lo que yo tengo entendido sí o sea mira quizás eso se puede entender mejor pensando en el OPE o no la divergencia ultravioleta a la que se refiere él se refiere a la divergencia de cuando los dos puntos son muy cortos o sea se acercan mucho ¿no? entonces uno puede entender esa divergencia desde el punto de vista del CFT no sé por ejemplo usando el OPE que no una divergencia o sea no rompe la simetría conforme de la teoría sino que simplemente una no claro claro pero por ejemplo hay eso o no hay o sea yo me refiero como por ejemplo a veces uno o sea es como en este sentido del grupo de renormalización como más que nada eso uno toma las constantes calcula esto del renormalization group flow y pide que la función beta sea cero para que la teoría siga siendo conforme entonces pero ahora hay una divergencia ultravioleta que es la teoría dual ¿no? y mi pregunta es que por ejemplo hay hay teorías conformes o sea hay teorías conformes y uno puede hacer un cierto es un ejemplo que más que nada es lo que yo trabajo uno puede hacer una deformación que va a romper la simetría conforme en energías muy altas entonces esto es de ese tipo de digamos o sea de hecho uno está deformando la teoría porque estás acoplando estás descendiendo un operador claro pero la teoría al final después de como introducir esta o sea habría que perseguir o sea habría que perseguirse el flujo en las CFT eso no la verdad eso no lo tengo para nada claro a dónde te va a llevar claro pero esta o sea la teoría pura la teoría finita N igual 4 sube ya 1000 de hecho es una teoría finita pero pero tú la estás deformando cuando tú enciendes estos campos justamente la estás deformando ahora son deformaciones relevantes son la teoría es reanormalizable etc tiene todas esas buenas propiedades ahora si me aprieta un poco me dice bueno esto de evolucionar es un punto fijo qué pasa en el IR etc la verdad no lo sé no tengo una buena respuesta no te podría decir qué está pasando para este caso particular eso la gente lo sabe o sea eso es ignorancia misma eso un experto en CFT te lo dice en dos minutos bien gracias más preguntas ¿no? bueno entonces Max de nuevo te damos las gracias lo dejo aquí invitado a todos los que quieren quedarse un ratito más no sé yo tengo lamentablemente tengo que partir a otro asunto ahora muchas gracias y muchas gracias por las preguntas sobre todo la asistencia y eso sí lo lamento tengo que no sí sí igual probablemente muchos tenemos que partir gracias de nuevo Max gracias a todos un abrazo chao gracias